Bienvenidos a esta edición especial del podcast de Cuida tu Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Vamos a tratar un tema inusual, pero no por inusual no quiere decir que no sea importante y que es muy relevante. Y sobre todo relevante para todos los que nos están escuchando y viendo que es la comunidad médica de la Fundación y pues posiblemente doctores de otras instituciones. ¿De qué vamos a hablar hoy? De propiedad intelectual y sus generalidades. Y esto forma parte de un especial de cuatro entregas donde hablaremos de patentes, de diseño industrial y de derechos de autor. Y hoy vamos a hablar como de la sombrilla, la parte macro que es propiedad intelectual y sus generalidades. Y para hablar de este tema está con nosotros la doctora María Ángela Jiménez, quien es la directora legal de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora Jiménez, bienvenida a Cuida tu Salud. Muchas gracias Diego por la invitación. La primera es, ¿qué es la propiedad intelectual y cuál es su importancia? Respecto a lo primero que mencionabas, que es un tema inusual, yo lo caracterizaría como un tema que hace parte de la vida diaria de los seres humanos y de la humanidad. Y ahí enmarcaría el principio y la importancia de la propiedad intelectual en la Fundación Santa Fe, en Colombia y en general en la humanidad. O sea, esto es algo que tendríamos que saber todos y tener unas nociones básicas de lo que significa. Unas nociones básicas. La propiedad intelectual es un gran género que está definido por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que hace parte de Naciones Unidas y lo ha precisamente declarado como es aquel conjunto de derechos que puede tener una persona natural, cualquiera de nosotros, o una persona jurídica como una institución para proteger aquellas invenciones que surgen de la mente o del intelecto. Entonces la propiedad intelectual hace parte realmente de nuestra vida diaria, todas las creaciones, las innovaciones y es un gran género que abarca. Pero para ir acotándolo un poquito, cuando usted habla de creación, de innovaciones y demás, uno a lo que se le viene a la cabeza es, bueno, la persona que creó la vacuna de no sé qué o grandes cosas, pero por ejemplo, el escribir un artículo, eso ya es propiedad intelectual, el componer una canción, el diseñar una idea, eso es propiedad intelectual o eso no tiene nada que ver con... Todo eso hace parte de la propiedad intelectual, de ese gran género, desde los asuntos más sofisticados científicos, médicos, químicos, hasta lo esencial como es componer una canción, escribir un ensayo, escribir una carta al editor, hacer un artículo científico, una película, una canción, una melodía, todo eso, toda esa parte de las creaciones del intelecto y eso es la propiedad intelectual. Bueno, yo soy periodista y cada vez que oigo de propiedad intelectual, lo que pienso es, bueno, es que plagiar un artículo de este periódico o un informe de esta radio o en televisión, tomarnos unas imágenes, eso es lo que a mí se me viene a la cabeza. En el caso de una institución médica como la Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿por qué es importante o qué es la propiedad intelectual dentro de una fundación, dentro de una institución como la Fundación? Claro, la Fundación Santa Fe desde su misma creación, desde su inicio, es una expresión de creatividad y de innovación, desde el inicio, por sus fundadores en 1972. Entonces, y teniendo en cuenta la multidisciplinaridad que existe en quienes conformamos la institución, entonces hay producción de artículos científicos, hay muchas otras profesiones que también hacen aportes a la ciencia, que en el caso, por ejemplo, que mencionaban de algo relacionado con comunicación social, con artículos de periodistas, con fotografías, todo esto aplica también y es susceptible de protegerse intelectualmente en nuestro país. ¿Cuáles son las categorías de la propiedad intelectual? Hay dos grandes categorías de propiedad intelectual. Una es la propiedad industrial y otra son los derechos de autor y los derechos conexos. Ok, arranquemos con propiedad industrial. La propiedad industrial hace referencia a ese conjunto de derechos que protegen precisamente nuevos productos susceptibles de replicabilidad industrial. Entonces, la propiedad industrial hace referencia también a las marcas, a los patentes, a los modelos de utilidad, a los secretos industriales, a circuitos integrados también y entiendo que eso va a ser como más desarrollado en otros espacios, pero el gran género, a su vez, de la propiedad industrial son eso, los secretos industriales, las marcas, los patentes, los signos distintivos. O sea, para una persona como yo que no entiende mucho de esto, me imagino que lo industrial tiene que ver con empresas. Con empresas. ¿Sean grandes, medianas o pequeñas? ¿O ahí hay una categoría donde uno dice, se distingue la una de la otra? No, para cualquier tipo de empresas, para las pymes, para los grandes sectores industriales, incluso para una persona jurídica que quiera registrar un establecimiento de comercio pequeño de una magnitud que no sea aparentemente significativa en el mercado, puede proteger tanto como su marca, su lema comercial si lo tiene, su enseña, todo lo que establezca dentro de su establecimiento de comercio. Cuando estamos hablando de la propiedad industrial, se refieren a los signos distintivos. Nunca he entendido qué es, me puede explicar qué es. No, los signos distintivos es algo muy fácil de apropiar dentro de la cotinera, ¿verdad? Porque hay también otras subespecies dentro de esto. Entonces, dentro de los signos distintivos está la marca, que es aquel elemento que diferencia un producto de otro. Y es esencial para el comerciante porque le permite precisamente establecer su nicho de mercado y adicionalmente diferenciarse de sus competidores. Esa es la marca, es un signo, una letra que diferencia un producto dentro del mercado. Y pues es esencial para los consumidores en el evento en que se produzcan confusiones en marcas. Y un requisito esencial de las marcas es que para registrarlo, que la autoridad en Colombia que hace los registros es la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que ve es que las marcas sean disímiles, que no haya marcas similares porque se considera que hacen parte como de alguna competencia que se puede llamar competencia parasitaria. Es decir, yo tengo mi marca y a Diego se le ocurre algo muy parecido en un establecimiento de comercio cerca. Entonces, está como aprovechándose de mi marca y puede ser susceptible de confusión frente al mercado. O sea, es cuando uno, por ejemplo, diseña el logo y el nombre de una marca que se parece a una que está ya bien posicionada en el mercado. Y uno le hace un ligero cambio y pues lo que se trata es de engañar al cliente, ¿no? Cuando se hacen esas prácticas, ¿o no? De acuerdo, exacto. Y en ese evento lo que hace la Superintendencia de Industria y Comercio es negar el registro de una marca similar. Todo el registro de las marcas debe ser previo, digamos, en la Superintendencia de Industria y Comercio para que yo como comerciante, como dueño de esa marca, la pueda proteger. Es decir, en el momento en que yo la registro en la Superintendencia de Industria y Comercio, ahí nace mi derecho. Antes no. Siempre es constitutivo de derecho el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Por eso se invita a todos los que sean titulares de marcas a registrarlos oportunamente. Otro de los signos distintivos es la enseña comercial, el lema comercial, indicaciones de procedencia, cómo las denominaciones dirigen. ¿Hay alguno más o nos puede explicar un poquito de esos tres que le acabo de mencionar? Son esos básicamente y entonces las marcas ya las vimos. La enseña comercial es como el nombre, el título del establecimiento. El lema comercial hace referencia a aquella frase y a aquel lema que caracteriza una marca y de esas hay muchas en el mercado, ¿cierto? Uno podría decir que acá, digamos, más y mejor salud para Colombia y la región es también parte del lema comercial. Pero eso, todo eso se tiene que registrar. Todo lo registro. Es decir, si yo llego desde la fundación y digo más y mejor salud como director de mercadeo o directora de mercadeo y no lo registro y llega a la competencia y dice más y mejor salud de nuestra institución, no hay nada que hacer para proteger ese lema. Exactamente, tengo que registrarlo. De ahí nace mi derecho ante la superintendencia de industria y comercio también por seguridad jurídica. Y por ejemplo, le voy a aterrizar el caso a un médico de la fundación, un ginecólogo que en su página web o en su descripción de perfil y demás, él dice médico ginecólogo está y tiene un lema. Sí, es un lema que se empieza a posicionar. ¿Ese médico también tendría que registrar ese lema o eso lo tendría que hacer la fundación a nombre de él? ¿O cómo funcionaría? En ese caso, siempre están abiertas las puertas tanto de la dirección médica como de la gerencia de desarrollo de negocios con el área y el equipo de innovación para determinar si es un lema que se va a registrar conjuntamente, es decir, entre la fundación y el médico o si por el contrario es algo que el médico tiene dentro de su práctica privada que quiera registrar él mismo como con su propio riesgo y bajo su propia responsabilidad. Sin embargo, digamos, la idea es que todo sea institucional y que así se fortalezca en últimas la marca de la fundación y también las distinciones de los médicos a nivel científico. Y dentro de esos signos distintivos, por ejemplo, la Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿cuáles tiene? Dentro de las marcas de la fundación está Fundación Santa Fe de Bogotá, está nuestro hospital universitario, está Salud Poblacional, está Educación, están los C4 y también Fundación Santa Fe de Bogotá Más Cerca, que son los centros de atención prioritaria que hay en diferentes partes de Bogotá. Usted mencionó al comienzo secretos industriales. ¿Qué particularidad es o cómo se sabe que es un secreto industrial? Para que la Superintendencia de Industria y Comercio acepte el registro de un secreto industrial debe tener un nivel inventivo. O sea, para poder registrarlo. Inicialmente para registrarlo tiene que tener un nivel inventivo, es decir, estar por fuera del estado de la ciencia. Es decir, no va a ser parte común de lo que ya existe declarado. Entonces tiene que tener un nivel inventivo y el titular del secreto industrial tiene que haber hecho todo lo posible para mantenerlo en secreto, no divulgarlo. Y de otro lado tiene que ser susceptible de replicarse industrialmente. Eso es una compleja. ¿Y no cómo mantiene un secreto? ¿O eso es mínimo? ¿Lo tienen que saber máximo X número de personas o de departamentos? ¿Hay alguna clasificación para que la Superintendencia diga, listo, esto sí clasifica como secreto industrial? Sí, ahí en ese caso lo que deben hacer las entidades y las empresas es garantizar con las personas que tienen en sus manos este secreto industrial, unas cláusulas de confidencialidad y de no vulneración para que en el evento en que se llegue a divulgar ese secreto pues puede haber una declaración de perjuicios y ser susceptible de un proceso. Pasemos ya a derechos de autor. Entonces los derechos de autor lo que protegen son aquellas obras literarias, científicas o musicales dentro de las obras del intelecto. A diferencia de lo que es la propiedad industrial, yo me vuelvo autor tan pronto expreso una idea. No tengo que haberlo registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio sino que yo produzco mi artículo científico y ahí ya tengo derechos de autor siempre y cuando obviamente no esté cometiendo un delito como vulnerando los derechos morales de otro autor. Entonces son aquellos derechos que surgen por las creaciones del intelecto literarias o artísticas. Y son esenciales ya en la Fundación Santa Fe de Bogotá en la medida en que constantemente existe producción científica no solo de la parte médica sino también de muchas otras áreas de la institución que producen precisamente nuevas creaciones a través de artículos, de cartas al editor y por eso también es esencial mantener la autoría que puede tener cualquiera de los integrantes de la institución. Los derechos conexos hacen referencia al derecho de reproducción, de sistematización de esos derechos y de la reproducibilidad que pueden tener los derechos de autor. Porque yo puedo ser autora y eso es también esencial saber que como autora tengo unos derechos morales que no pueden estar en cabeza de ninguna otra persona. Es decir, así quiera renunciar a ser autor de mi artículo científico no es posible. A la luz de la legislación no solo colombiana sino también internacional esos derechos de autor son irrenunciables. No pueden estar en cabeza de otra persona. Y los derechos conexos sí son aquellos que yo puedo ser para que otra persona manteniendo mi autoría pueda reproducirlos y distribuirlos. Un médico de la fundación hace una investigación, hace un paper o un documento muy importante, eso tiene un derecho de autor, ese es el derecho de autor, eso es de este médico. El derecho conexo sería el que se le otorga a una publicación para que publique ese artículo. Exacto, para la industria farmacéutica, para la misma fundación, para que publique y reproduzca ese artículo. Y esos sí son susceptibles de venta, de sesión y tienen muchas más capacidades de reproducibilidad que los mismos. Más allá de este podcast donde estamos hablando de estos temas que son del interés de la comunidad médica de la fundación, ¿ustedes tienen unas capacitaciones al respecto o ustedes lo que esperan es que al médico si tiene una inquietud va y les pregunta bueno, tengo esto, ¿cómo hacemos para protegerlo? Sí, la idea es que con estos espacios pueda toda la comunidad de la fundación saber que existe la gerencia de desarrollo de negocios, el equipo de innovación y también la gerencia jurídica y legal para que acudan en aquellos eventos en que quieran proteger sus derechos de autor o la propiedad industrial que considere. Me quedó sonando los derechos morales, no lo entendí tan bien. Claro, digamos, los derechos morales son aquel... están absolutamente ligados a la persona, al ser humano, es decir, no pueden estar en cabeza de una empresa, sino que son aquellos derechos que devienen de la misma creación que se ve reflejada en una obra literaria o en un artículo científico. Entonces, son aquellos derechos... Pero el derecho grano viene a ser una cosa como honorífica, que realmente no tiene ningún impacto ni... Puede ser que no tenga una apreciación económica, pero me da a mí como autor el derecho de permanecer siempre en calidad de autora de una canción, de un artículo científico. ¿Y qué implica eso? Que yo, como autora de un artículo o de cualquiera de los ejemplos que hemos puesto, tengo varios derechos. Primero, puedo mantener mi obra inédita. Puede ser que no quiero que nadie la sepa. Entonces, tengo mi autoría y la mantengo, digamos, casi que en secreto. Puede ser que también el derecho de autor me dé la posibilidad de demandar la paternidad de mi obra cuando veo que otra persona sin mi derecho y sin citarme me está, digamos, plagiando y haciendo un uso inadecuado de lo que yo misma ya creé producto de mi intelecto. Entonces, esos son los derechos morales que son exclusivamente de la persona de quien surge esa idea, pero que plasma esa idea. Porque, como tal, las ideas en el aire no son susceptibles de protección. Ahora, entonces eso no genera rentabilidad o no tienden a no generar rentabilidad económica, pero los derechos patrimoniales sí o tampoco. Exactamente. Los derechos patrimoniales son aquellos que surgen de los derechos morales y eso sí los puedo ceder a la industria farmacéutica, al empleador o a cualquier otra persona natural o jurídica para que lo replique y eso sí son susceptibles de apreciación económica. Y, por ejemplo, que ya me la respondió, pero ya para ir directo al grano es ¿a quién debo acudir yo en la Fundación Santa Fe de Bogotá para que me tramite o para que me enseñe o para lograr el tema de los derechos de autor y demás? Claro, ahí están siempre disponibles y muy contentos de que acudan la Gerencia de Desarrollo de Negocios a través del equipo de innovación y la gerencia legal. ¿Y esto hace cuánto tiempo llevan con esta iniciativa? ¿Desde hace cuánto existe la Gerencia de Innovación? La Gerencia de Desarrollo de Negocios tiene aproximadamente unos cinco años y el área de innovación está cumpliendo un año aproximadamente también y tiene todo un equipo dedicado precisamente a materializar las ideas que constantemente surgen del ejercicio científico y técnico de la institución. ¿Pero los derechos de autor sí protegen las ideas? Los derechos de autor no protegen las ideas como tal. Lo que protegen es la forma en que materializo la idea. Porque yo puedo tener una muy buena idea en una reunión y puede ser que cualquier otro del equipo la tome si yo no la materializo en un artículo científico o en una canción, en una melodía, en una producción cinematográfica. La idea como tal es tan abstracta que no es susceptible de protección de derechos de autor. En cambio, cuando yo la plasmo en alguno de los elementos que vimos, ahí sí es susceptible de toda la protección del derecho de autor. De lo contrario, una idea suelta, por buena que sea, se roba. Y eso es lo que quiere precisamente el equipo de innovación y por lo cual es tan valioso este espacio. Para que todas esas ideas que surgen de la comunidad de la institución puedan ser susceptibles de apropiación a través de una documentación. Porque yo puedo narrar hechos, puedo narrar historias y si yo realmente no logro que esto esté condensado en una obra literaria, en una obra artística, las ideas en el aire como tal no producen ninguna susceptibilidad de protección. Bueno, en los siguientes capítulos que vamos a tener, uno que saldrá mañana, otro pasado, otro después del siguiente día, vamos a tratar patentes, vamos a tratar diseño industrial y vamos a tratar derechos de autor. Muy rápidamente, ¿por qué cada uno de estos es importante y qué es? Bueno, las patentes tienen una protección de 20 años y también tienen un nivel inventivo y tienen una serie de características para ser registradas en la superintendencia de Industria Comunicación. Los modelos de utilidad tienen una protección de 10 años y son asuntos que no tienen tantos requisitos como las patentes, pero son igualmente susceptibles de protección con el modelo de utilidad. ¿Diseños industriales? Los diseños industriales, entonces, son aquellas formas externas que hacen especial y distintivo un producto y vienen ahí los empaques y las diferentes, digamos, creaciones que hacen todos los diseñadores gráficos y en sí mismo, bien sea diseñado gráfico o diseño industrial. Y que también tiene que ser susceptible de reproducibilidad industrial. Y derechos de autor, ya para cerrar, que ya lo hablamos bastante, pero para aterrizarlo un poquito. Los derechos de autor, entonces, son aquellas obras del intelecto, literarias o científicas, y ahí es esencial. Y digamos que siempre me gusta como ese ejemplo para cerrar, es invitarlos siempre a que expongan y materialicen sus ideas, porque como tal, la idea suelta, como dijimos, no es susceptible de protección. Y de ahí viene un caso que sé que genera recordación y es el de Crónica de una Muerte Enunciada del Nobel, de nuestro Nobel de Literatura, en la medida en que una persona, un señor también de la costa, dijo que esa historia, como había ocurrido en la realidad, en algún municipio, y él se la había contado al Nobel de Literatura, entonces lo demandó cuando salió la obra, el libro lo demandó diciendo, es que yo le conté la historia porque eso sucedió. Y lo que dijo finalmente el tribunal es que precisamente lo rescatable fue la forma en que Gabriel García Márquez relató eso en Crónica de una Muerte Enunciada y no en hechos subjetivos. Pues ahí el principio es que le dio una idea y el otro la materializó. Exactamente. La idea no se protege, pero sí la forma en cómo la expresó el Nobel de Literatura. Bueno, pues de esas tres cosas vamos a estar hablando en los siguientes días para que sigan conectados al podcast, para que aprendan muchísimo, para que sepan que si tienen alguna duda pues van al área jurídica de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora Jiménez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y cualquier cosa que se me haya quedado en el tintero tiene dos minuticos para decir si se me quedó algo. No, todo está muy bien. Creo que este como marco y como matriz de información de lo que vendrá es esencial porque lo que debemos recordar es que la Fundación es en sí misma una expresión de innovación y de creación y que todo es susceptible de protección siempre y cuando lo materialicemos. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos.